Oye Natalia, creo que es mejor que os hablamos de aquí porque la fiesta va a acabar como el Rosario de la Aurora. Los chicos han bebido demasiado y no sabemos qué va a pasar. ¿Sabes qué significa esta expresión? Se usa para referirse a un hecho que sabemos o presentimos que va a acabar mal. El Rosario es un rezo que tiene lugar muy temprano en la mañana y la Aurora se refiere al momento en el que empieza el día, o sea, el amanecer. El origen de esta expresión no está muy claro, hay muchas hipótesis. Entre ellas podemos destacar el hecho de que a esa hora de la mañana solían haber muchas personas armando bulla, peleas y en alguna ocasión parece que acabó en un terrible percáncer. ¿Podrías buscar alguna otra versión de su origen? Compártela con nosotros. Gracias. 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 Gracias.